¡Suscríbete! 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 ¡No se la comió! ¡Ven, dale, dale! ¡Ven, dale! ¿Qué es ese pollito que le tiró? ¡Arriba! ¡Buerzo! ¡Suscríbete! ¡Ven, dale, dale! ¡Cállate! ¡Ven, dale! ¡Ven, dale! ¡Pues ya no me comió! ¿La hicieron? Yo sé que por lo menos dos días me voy a quedar sin movilización. ¡Mi cupo! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!